Hola, buenas, soy Mae y hoy os voy a enseñar todo lo que hay que saber sobre el Cork MS-20. Como veis, estamos trabajando con el Cork MS-20 original, esta reedición que ha salido con este precioso verde, pero todo lo que hagamos a partir de ahora, todos los ejemplos, os valdrán tanto para el Cork Mini como para cualquier emulación VST o cualquiera de los clones que hay en el mercado. Bueno, vamos a empezar y vamos a ir viendo parte por parte y a escuchar un poco los resultados que nos ofrece. Aquí disponemos del hostillador número 1, el cual nos ofrece una onda triangular, una diente de sierra, cuadrada y un noise. En este caso, en el hostillador número 1, también disponemos del pulse width, el ancho de pulso. Debemos tener la onda cuadrada seleccionada y con este parámetro de aquí, podemos controlar el ancho del pulso de la onda cuadrada y después dispondremos del selector de octava, que en este caso tenemos desde hasta 32, 16, 8, 4, lo tenemos aquí. Lo siguiente sería el hostillador número 2, en este caso el hostillador número 2 no dispone de noise, ahora vamos a ir viendo lo que tiene. Tenemos la onda diente de sierra cuadrada, la de pulso más estrecha y el ring modulation, que luego más adelante veremos sus posibilidades también. Una opción muy divertida de tocar. Lo siguiente que vendría sería el mezclador. Tenemos el control del volumen de los hostillador número 1 y de los hostillador número 2. Vamos a subir ambos a la vez. Para este ejemplo voy a poner los dos con una onda diente de sierra. Pulse width lo dejo a cero. Y los vamos a poner en la misma octava. Cuadramos el pitch. Si desplazamos un poco, desafinamos un poco el segundo hostillador, podemos obtener el siguiente resultado. Un efecto de sobre conocido, desafinando las voces de los hostilladores. Lo siguiente vendrían lo que son sus famosos filtros. El primero, el high pass. Ahora vais a ver que los resultados son muy buenos. Es un filtro muy agresivo, pero la verdad también con un sonido muy analógico. Realmente muy agradecido. Empezamos. En este caso le voy a poner solo un hostillador para mostraros su potencial. Hasta aquí sería un filtro normal, pero la gracia viene cuando subimos el volumen de la resonancia. Como podéis ver, un filtro con mucha personalidad. El siguiente sería el low pass filter. Vamos hacia él también. Vamos a jugar primero con lo que sería el cutoff. Y después vamos a apretar un poco la resonancia para ver los timbres que nos ofrece. Filtro clásico hasta aquí. Pero cuando subimos la resonancia... Apretamos un poco más. Luego más adelante vamos a ver más posibilidades y veréis que es muy divertido este filtro. Seguimos con la sección de los envíos para las modulaciones. Disponemos de tres zonas. Sería para enviar a la frecuencia del hostillador, lo que sería el pitch. Podemos mandar al cutoff del filtro high pass o al cutoff del filtro low pass. Están aquí. Disponemos de los tres envíos. Vamos a hacer primero el ejemplo para mandar la señal a lo que sería el pitch. Tened en cuenta que mandando la señal de modulación al pitch, el que está controlando esta modulación sería el modulador de aquí. Que como hemos comentado antes, básicamente es un LFO. Voy a mandar la cantidad de modulación al pitch y vamos viendo los resultados. Podemos seleccionar el tipo de onda que nos interese y la velocidad, lo que sería el ratio del LFO. Vamos a hacer otro ejemplo, pero esta vez con el high pass, con el filtro high pass. También vamos a ir apretando un poco la resonancia para que veáis los resultados que podemos conseguir. Aplicamos un poco de filtro y mandamos señal de modulación al high pass. Subo el ratio del LFO. Y esto sería el envío para el high pass. Y ahora vamos a ver lo mismo, pero para el low pass. Bajamos los envíos y seguimos. Voy a subir la modulación hacia el low pass, lo aplico un poquitín y vamos a ver qué conseguimos. Empezamos también con un ratio del LFO bastante lento y vamos acelerando. La modulación con una diente de sierra. Voy a cambiar la forma de onda del LFO. Y ahora voy a subir la resonancia del filtro. Aquí lo tenemos. Vamos, con esto habríamos visto ya lo que son la sección de envíos para la modulación. Lo siguiente que vamos a ver será lo que es la envolvente número 2, que básicamente es la envolvente que controla el sonido cuando no hemos hecho ningún tipo de patch. Será la que funcionará sin hacer nada. Voy a poner la configuración básica. Ataque al mínimo, un poco de decay, sustain y release al mínimo. Un oscilador, correcto, ya lo tenemos. Aquí lo tenemos y vamos a ver. Básicamente, ADSR, attack, decay, sustain y release es lo que disponemos aquí. Supongo que todos ya controléis un poco lo que es una envolvente. Pero vamos a ver cómo reacciona a medida que lo vamos tocando. Y ahora el release, que será el que más vamos a notar. Una de las gracias que tiene este envolvente es que disponemos de un hold time para el sustain. Recordad que al final el sustain es un nivel, no es tiempo como las otras partes del envolvente. En este caso podemos mantener, sostener este sustain para poder así trabajar un poco más con el sintilizador y hacer un poco mejor el diseño sonoro sin tener que estar tocando las notas. Le voy a aplicar el sustain. Vamos a subir el hold time. Si os fijáis ahora, solo suena cuando mantenemos la tecla apretada. Pero si ponemos el hold time al máximo y esto nos permite poder jugar con nuestro sintilizador. Perfecto. Esto sería lo más destacado de lo que sería el Korg MS-20 y aquí lo que nos quedaría por enseñar ahora mismo sería el portamento. Un básico también del sintilizador. Voy a dejarlo todo perfecto. Subimos decay, sustain. Y aquí tenemos el portamento. El portamento básicamente es lo que hará que cuando toquemos dos notas seguidas, una después de la otra, no haya un salto de tonalidad directo, sino que haya una progresión entre una nota y la siguiente. Si ahora toco así, no notamos nada, pero si voy aplicando el portamento, vamos a ir notando cómo va deslizando de nota a nota. Lo hacemos un poco más exagerado. Y lo ponemos al tope. Y con esto y el máster, el control del tono del máster, que básicamente si yo pongo ahora los dos osciladores, puedo tener el control de ambos osciladores, lo que sería la frecuencia o el pitch, para poder ajustar o desafinar según las necesidades. Básicamente sería un control de pitch general. Luego, la última sección que nos quedaría, que esto ya tendríamos que hacer algún proceso, que después haremos algún ejemplo, sería la sección de procesado de señal externa. Es esta sección de aquí, disponemos de la entrada de señal, la salida de la misma y varios controles, ya sea los filtros de un CV, para poder controlar esa señal. Ya vemos que al final esto es un sintetizador semimodular. Y recordad que la diferencia más grande entre un semimodular y un modular es que con el semimodular podemos conectar y tocar. Desde el momento que conectamos ya podemos empezar a tocar. Pero con un modular entero necesitamos hacer algún tipo de patch antes de empezar. La gracia de este sintetizador es que podremos trabajar de dos formas. Solo conectar y ya trabajar con sus posibilidades o explorar un poco más allá a medida que vayamos conociendo lo que sería el sintetizador. Bueno, ahora vamos a ver algunos ejemplos de patch que podemos hacer. Empezaremos por alguno básico y acabaremos con alguno un poco más complejo. El primero sería hacer la ruta para poder tener un control de la rueda de modulación. Esto lo haríamos de la siguiente manera. Si os fijáis, aquí tenemos el dibujito de la rueda de modulación. Lo que tenemos que hacer es entrar el cable y ahora tendremos que decidir el destino. Tened en cuenta que yo ahora os haré un par de ejemplos, pero vosotros teniendo en cuenta que esto es el control de la rueda de modulación, podéis seleccionar el destino que vosotros queráis, incluso experimentar y a ver qué encontráis. Yo ahora el primer ejemplo que haré será mandarlo a la frecuencia del oscilador. Conectamos y desde aquí tenemos el envío externo. Subo el volumen. Y le damos a la rueda. Podemos controlar la cantidad de modulación que mandamos. No hace falta que lo mandamos totalmente. Hemos visto cómo controlar el pitch con la rueda de modulación, pero ahora veremos también que podemos hacerlo con el cutoff del high pass y con el cutoff del low pass. Pero si queremos simplificar todo esto y tener un control sobre todo, disponemos aquí de una entrada que se llama total. Esta entrada lo que hará es que nosotros, a través de estos potenciómetros, podremos seleccionar qué cantidad de control va a tener la rueda de modulación sobre cada uno o cada una de estas secciones. Conecto en total y voy a subir ahora. Vamos a ver el ejemplo. Va a ser lo mismo que hemos hecho antes, pero ahora disponiendo de posibilidad de controlar los tres a la vez. Vamos por el pitch primero. Ahora vamos para la sección del high pass. Voy a subir un poco la resonancia, que así también tiene un poco más de gracia el sonido. Vemos que tenemos el control y ahora voy a probar el low pass. También subiendo un poco la resonancia y aquí sí sacando un poco mejor el rendimiento del Cork MS-20. Para el siguiente patch lo que vamos a ver es como rutear la señal para utilizar el sample and hold, en este caso para controlar el cutoff del filtro. Lo que vamos a hacer es que el sample and hold lo controle el ping noise, para tener así resultados random. Conectamos a la salida del ping noise, después el destino sería la entrada del sample and hold. Lo primero que tenemos hecho, el siguiente paso sería que queremos que controle el sample and hold, como hemos comentado, queremos que controle el cutoff del low pass. Conectamos y volvemos a lo mismo de antes, antes también hemos comentado con la rueda de modulación, que teníamos la salida allí y tú tenías que decir el destino que más te interesaba. Aquí estamos con lo mismo. Yo ahora mismo he configurado el sample and hold, tengo aquí un cable esperando un destino. Vosotros podéis experimentar y buscar diferentes destinos a ver qué resultados os ofrece. En este caso vamos a ir para el ejemplo del cutoff que vais a ver, que es un sonido muy clásico, pero que este sintetizador nos da resultados muy buenos, gracias a su filtro. Ya tenemos el destino seleccionado. Ahora lo que vamos a hacer es que el sample and hold necesita una señal de clock que le marque un tempo. Podríamos utilizar una señal de clock externa, un audio o cualquier otra cosa. En este caso, para utilizar solo el corte MS-20, lo que vamos a hacer es utilizar el modulador, que habíamos dicho que era un alefeo, como señal de clock. Para esto voy a sacar el out del modulador hacia el in del clock del sample and hold. Ahora ya lo tenemos todo configurado y solo falta tocar los parámetros y jugar un poco con él. Voy a configurar el low pass. Tocamos. Aquí lo tenemos, pero vamos a ir subiendo la resonancia. Ahora podríamos ir cambiando el ratio del LFO. Para así conseguir resultados más inesperados. Lo que sí que os recomiendo es que si queréis un resultado más o menos controlable, teniendo en cuenta la parte aleatoria que nos ofrece, tengáis siempre el tipo de onda hacia aquí, hacia lo que sería la diente de si en este caso, que es la que mejores resultados nos va a dar o más controlados. Pero como siempre en este mundo se trata de experimentar. O sea, probad también de girar, buscad otras opciones y seguro que sacaréis resultados muy interesantes. Yo más que nada os doy unas pautas para llegar a lo que serían los básicos. Alguna vez allí, vosotros tenéis que experimentar y a ver hasta dónde llegáis. Ahora vamos a ver con este último ejemplo de patch cómo construir lo que sería una especie de drum kick. Lo que haremos es que podamos tocar el kick y una especie de snare o clap, que lo haremos con el noise, a la vez. Para este proceso, lo que haremos será, primero seleccionar la onda de ruido, la tenemos aquí, y ahora lo que haremos es cerrar el low pass al mínimo. Y lo que queremos es que cuando tocamos el principio de la octava no suene nada, pero cuando toquemos la última se oiga el noise. Para eso lo que tenemos que hacer es el pitch tracking del keyboard, lo que tenemos que sacar de aquí y conectarlo a la entrada del low pass filter. Conecto y ahora si os fijáis, primero aplicaremos la modulación, por supuesto, y si os fijáis, cierro más, y aquí lo tenemos. Abajo no sonaría, y aquí sí que lo tenemos. Ahora, lo que haremos será construir el kick, para tener el kick que nos acompañe. Para esto, simplemente lo que tenemos que hacer será mandar la envolvente número uno, lo que sería la inversa, la tenemos que mandar hacia lo que es la entrada de pitch, en este caso, o la de total. Al final, ya hemos visto que si conectábamos al pitch, pues teníamos solo la modulación en ese lugar en particular, y si la conectamos en el total, disponemos de la posibilidad de mandarlo en todos los demás. Vamos a mandar directamente a lo que sería el total. Configuramos el filtro low pass. Cerramos, que ya lo teníamos cerrado, y subimos la resonancia al máximo. Ya tenemos aquí el kick. Por un lado el kick, por otro lo que sería el clap o el snake, al final al gusto de cada uno y depende del estilo de música. Primero, lo que haremos es acabar de configurar un poco. Si os fijáis, si en vez de poner la resonancia a 10, la ponemos a 9, ya podemos escuchar ambos a la vez. Eso tened en cuenta que a veces pequeños retoques pueden tener cambios bastante grandes. Vale, ya tendríamos por un lado el kick, por otro el snare. Aquí básicamente lo que haremos será ir tocando la envolvente uno o la envolvente dos para ir configurando el sonido hasta el punto que a nosotros nos interese. Si os fijáis, yo por aquí ahora en la envolvente uno voy a ir tocando y vamos a cambiar lo que es el golpe del kick. Me quedaré con esto de momento. Y lo que sí que haremos también es configurar la envolvente número dos hasta que nos guste el resultado de lo que es la longitud de cómo suena el kick y cómo suena el clap o el snake. El siguiente paso será configurar a lo que es el filtro high pass para conseguir la sonoridad que a nosotros nos interese, sobre todo para lo que es la caja. Vamos tocando. Subimos resonancia. Y ahora lo que haremos, vale, hemos conseguido el ritmo, está muy bien, pero gracias a las posibilidades del Cork MS-20 que tenemos el proceso de señal externa, lo que haremos es autoprocesar la señal para así sacar un sonido un poco más agresivo y realzar un poco lo que son los armónicos de esta percusión. Para hacer esto, la señal que va al mezclador o a la tarjeta de sonido, lo que haremos es que esté en la salida del procesador de señal. Y aquí haremos un puente de la señal de salida del sonido a la entrada del procesador de señal externa. Una vez hecho esto, tened cuidado sobre todo con el control de volumen, porque aquí sí que ya llegamos a niveles bastante altos y esto no es un sintetizador digital, esto es analógico puro y puede llegar a hacer bastante daño. Controlar el volumen, en este caso lo voy a bajar bastante y vamos a ver hasta qué punto lo podemos saturar. Vamos subiendo el volumen, bajamos, ya lo tenemos aquí, hemos sacado el mayor rendimiento, lo tengo a tope ahora, pero os recuerdo sobre todo mucho cuidado con los volúmenes porque vais a tener más de un susto. ¿Veis la diferencia? También podéis probar, puestos a experimentar, en vez de tener la envolvente invertida, probadla de otra forma. De esta manera no tendremos un drum kit, pero saldrán resultados también muy originales. Volvemos a lo que teníamos. Configuro la pegada hasta que a mí me guste. Vale, y ahora os voy a poner un pequeño ejemplo, tengo aquí un secuenciador y vamos a ver lo que sería el resultado para que veáis que con un mismo patch podemos conseguir diferentes timbres y crear así lo que sería el drum kit. Voy a ir tocando. Voy a ser el disco. Voy a ir a la pierda. Voy a ir a la pierda. Voy a ir a la pierda. ¡Suscríbete al canal! Cualquier duda o pregunta que tengáis lo podéis poner en los comentarios y os responderemos con mucho gusto. No olvidéis suscribiros y darle a la campanita.